No es nada, no hay calefacción Y me ha bajado un poco la presión Tenderías mi tela ¿Por qué me besas? Nada, me duerme en tu pelo Yo te conozco, tú eres sola No he comido nada, voy pero mareada Al menos ya no estoy aquí Nada, tu sonrisa me guardará Siempre le recuerdo esta bien Apenas, no era esta puerta Se me apagó, el amor que murió Que en ellas libera El amor, el gris escurrió La seca y esta fría Mi dedos ya veo Muy bien, la luz Ya se te apagó No, no, este es mi gran muerta Yo aquí te he visto en cierta ocasión Cuando se oyes a ti Ya se apagó Me muero aquí Estaba cuando apenas llegué Es puro que uno lo tire Mis mangas famosas son En la calle dos ¿Qué crees? De nuevo me veo No, no, no Estás porque Se te ve Digo ¿Tú te pareces? Como a la muerta Solo al sonreír Pero yo te he visto Para mí O estábajo en el cascato Lo bailo ahí vas tú Ayúdame Y tú te amarró Por la cara Pues no te detenemos Si tienes que apenas Que sintamos la pena Aprender a mi deuda Todo esto se va a matar Eres una menor No lo soy No paré Ni tu miedo Y me aportan mal Aprender a mi deuda Te amaba Tenía el mismo cerebro Que tengo frío Si Soñé su barrio No hay más tarde No matas mi duero Aprender a mi flor Y esta vez me río Aprender a mi deuda ¿Qué? 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 Ah, la mortura Tendamos la vela Ay, ¿qué has hecho a mi vela? Ya no hay cerillos Que pronto verás La luna es la luz Nada veo Con esa luz Es que en fin No harás la cruz No manes Mis manos Quieres bailar Conmigo No Con mi padre Soy Roger Me jambes Me jambes Me jambes Me jambes Me jambes Gracias.